¿Cuál es el trabajo que hizo el equipo? La temporada hemos partido con la premisa de hacernos fuertes defensivamente y luego ya el aspecto ofensivo tenemos que ir mejorándolo poco a poco, que al final es también lo que te da resultados y en eso estamos trabajando, para ir poco a poco mejorando en el aspecto de ataque. Este año el grupo es muy competitivo y cualquier rival va a ser complicado y más jugando fuera de casa, en su campo, que es también un poco peculiar, así que no esperamos que sea un partido fácil. No, la verdad que muy contento, lo primero por los resultados que está teniendo el equipo, estar ahí arriba a pesar de que llevamos ya siete jornadas de liga y a nivel personal, pues también eso es lo que te he comentado. Muy contento por poder tener de momento la confianza del Mixte y poder estar aportando mi granito de arena al equipo y nada, esperar a seguir y ir mejorando poco a poco. Sí, la verdad que sabíamos que era el equipo por excelencia que teníamos que batir y bueno, es verdad que lo planteamos bien, al final pues un empate, nos pudieron empatar y yo creo que realmente es justo, pero bueno, nos quedamos con buenas sensaciones. Sí, ya te digo, tenía bastantes ganas, es verdad que llegué tarde en pretemporada, que el equipo estaba en una dinámica perfecta y bueno, estaba esperando mi oportunidad, estaba tranquilo y siempre con la confianza en mí mismo y poco más. Sí, ya lo hablaba antes con los compañeros, la Balompédica es un equipo que está por ahí, pues no se sabe muy bien por qué, tiene muy buenos futbolistas, llevan varios años pues al pie del cañón, por así decirlo y ya te digo que es por algo y dentro de poco saldrá de esos puestos tan abajo. Sí, estamos terceros, es verdad que siendo ambiciosos podríamos tener algún punto más, que por eso el equipo tiene tanta hambre y creo que se ve reflejado los domingos y es verdad que sí, que estamos bien, estamos todos contentos, la dinámica es positiva, pero tenemos que ir a más y así será.